El Campeonato Intercomunidades, quienes dan este inicio, esta apertura, por primera vez en la historia, en los 14 años del Campeonato Intercomunidades, se abre esta gran oportunidad para que la futura generación, los niños, también hagan deportes. Me es muy grato saludarles y darles la bienvenida a este primer Campeonato Relámpago Infantil. Primera vez a los 14 años. Me llena de emoción ver la juventud de nuestras comunidades y, por qué no decir, de nuestro cantón. Es el futuro, los niños de cada una de nuestras comunidades que van a ser también el futuro de nuestro querido cantón. Me llena de gusto ver la participación de cada uno de ustedes. Esperamos contar con el apoyo como es ahora. Este campeonato se da gracias al apoyo del GAS Municipal y del Campeonato Intercomunidades. Espero que esta no sea la primera vez ni la última. Espero para el próximo año que haya más equipos, más niños, más juventud, más apoyo local y, por qué no decirlo, internacional también. Niños y niñas, bienvenidos a este campeonato. Se lo merecen. Ustedes nos han acompañado en el campeonato grande y como es, me llena de orgullo verles practicar este hermoso deporte. Es para ustedes, disfrútenlo y hagan lo que saben hacer. Jugar y portarse bien como niños que son. Tenemos muchos campeonatos desarrollándose dentro del cantón, pero este es muy especial al tener la participación de ustedes, niños, que son el presente y el futuro. Aquí se realizarán, se formarán nuestros futuros prospectos, mejores jugadores y todo lo que puede primar en estos campeonatos. Por eso, como GAT municipal y como directiva del Intercomunidades, es, reitero, un día muy especial para todos. Y quisiera, con ese entusiasmo, con ese cariño y con ese apoyo que siempre lo van a tener ustedes, niños y ciudadanía jironense, declarar formalmente inaugurado este campeonato infantil Intercomunidades 2015. La madrina triunfadora, ¿de dónde? ¡De la Madrina Triunfadora! ¡De la Madrina Triunfadora! ¿De dónde? ¡De la Madrina Triunfadora! ¡De la Madrina Triunfadora! ¡De la Madrina Triunfadora! ¡Un aplauso cariñoso! ¡Le ubicamos al centro, por favor!